Hola, mi nombre es Manuel Méndez, soy docente de la Escuela de Administración de Empresas. En días pasados estuve representando al Politécnico Gran Colombiano en el Queen's University of Belfast. Presentando mi ponencia acerca de una metodología donde involucramos la metodología del Ego Juego Serio, donde busca desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes en diferentes escenarios, escenarios académicos, empresariales o también sociales. Desarrollamos, digamos, varias facetas en donde iniciamos a través del juego y buscamos soluciones a problemáticas que se presentan en el día a día en las empresas o en la vida o en la sociedad común. Fue una experiencia muy significativa para todos nosotros, ya que estuvimos involucrados varias personas del mundo, personas desde Argentina, varias partes de Sudamérica, Colombia, México, Irlanda, Europa, donde nos encontramos y estuvieron muy interesadas en este tipo de aprendizaje para llevarlo a sus aulas y para llevarlo a los diferentes escenarios. Agradezco al Politécnico Gran Colombiano esta gran oportunidad que me brindó, ya que podemos mostrar al mundo las diferentes metodologías que trabajamos en el aula, en diferentes también escenarios que se presentan, tanto en la sociedad, en la empresa y en el aula. Politécnico Gran Colombiano 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 Politécnico Gran Colombiano